La siguiente tabla muestra las notas de 80 alumnos de la PUC. Acá están las notas. ¿Qué significa esto? Que una nota 10 ha sido obtenida por 5 alumnos, una nota de 12 puntos fue obtenida por 10 alumnos, una nota de 14 puntos fue obtenida por 30 alumnos, una nota de 15 por 15 alumnos. ¿Cuántos habrán obtenido una nota 19? A ver, acá nos dice que son 80 alumnos, ¿verdad? Así que el total, la cantidad de alumnos acá es 80. 5 más 10 más 30 más 15 más qué número me sale 80. Acá 5 y 15 dan 20, más 10 30, más 30 60, así que tiene que ser 20 acá para que toda esta suma resulte 80. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué porcentaje de los alumnos obtuvieron 19 de nota? Y para hallar ese porcentaje, debajo se coloca el total que es 80 y arriba los que tuvieron 19. 20 alumnos tuvieron 19. 0 con 0 se elimina y queda 2 entre 8. mitad 1, mitad 4, mitad 4, un cuarto, un cuarto que en decimales sería 0.25. Y para convertir a porcentaje solamente se multiplica esto por 100. Multiplicando por 100 sería entonces, ¿cómo se multiplica por 100? El decimal se traslada 2 unidades, ¿de acuerdo? Una unidad hasta acá y otra unidad hasta acá y resulta 25. 25% entonces es la respuesta. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de MATE 316. ¡Gracias!